¡Hola, patrañitas! Espero que estén muy, 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 pero muy bien. Yo estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. El viernes pasado se me complicó mucho subir video, pero aquí estoy. Hoy es martes y aquí está su nuevo video. Antes de comenzar con este video, te invito a que te suscribas y a que le des like a este video. Bueno, yo soy Regi y están en otro video de... ¡Soy Regi y Chow! Como ya vieron en el título de este video, el día de hoy están imitando algunos TikToks de la lindura mayor. De la señora Pantoja. De la mamá de Kima. ¡Exacto! De Kimberly Loaiza. Creo que es la TikToker mexicana con más seguidores. Por cierto, si aún no me sigues en TikTok, ve a seguirme. Me encuentras como soy, Regi Kawai. Y en este video voy a imitar sus TikToks y también sus vestuarios, con lo que yo tengo a mi alcance. ¿Están listos para iniciar? ¡Pues comencemos! Muchos TikToks de ella me gustan, pero vamos a ver con cuál vamos a empezar. Mmm, veamos... Con este, con este, con este. Sí. Ok, vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Ya lo vieron? Como pudimos ver, ella traía un panzadidas y una camiseta blanca. Así que vamos a tratar de imitar ese outfit. Listo, pues esto fue lo que me puse. No es rojo como el de ella, pero pues es lo que yo tenía. Y lo divertido de estos retos es que te la tienes que ingeniar con lo que tú tienes en casita. Bueno, vamos a empezar. Parece que ella ocupó un tripié para que su teléfono se quedara fijo, pero yo voy a utilizar mi aro de luz. Así que... Vamos a... Listo, unos pequeños ajustes más. Ok, una práctica antes de comenzar. Bueno, pues vamos a ver qué tal me queda. Listo, pues ya lo terminé. Ahora vamos a verlo. Pues más o menos, más o menos. Apenas voy empezando, patrañitas. Patrañitas, acabo de ver uno que me encantó. Pero necesito ayuda de mi papá. Así que primero vamos a verlo. Mami, ¿qué tú quieres? Que te pongas a barrer y a recoger tu cuarto. ¿Tienes un marranero? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Deja de ver videos en T-stock. ¿Creen que quiera? Yo creo que sí. Le va a dar pena, pero yo creo que sí va a querer. Así que vamos a ver. Papá. Sí quiso. A ver cómo nos queda, porque como que le da pena. Así que me voy a cambiar. Patrañitas, pues ya encontré mi outfit. Vean, tengo este pants gris. Esta blusita blanca que es muy parecida a la de Kimberly. Ahora, tengo que decirles que mi papá le dio mucha pena que lo vean en cámara. Así que lo verán hasta el T-stock. Bueno, vamos a grabarlo. Unos momentos después. Patrañitas, quedó súper divertido. Mi papá lo hizo muy, muy bien. Sí, se merece un aplauso. Vean, así quedó. Mami, ¿qué tú quieres? ¿Que te pongas a barrer y a recoger tu cuarto? ¿Tienes un marranero? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Deja de ver videos en T-stock. Dame eso. Mi papá lo hizo magnífico. Así que este video se merece tu like. Dale like, dale like, dale like. Patrañitas, cómo me divertí muchísimo grabando este T-stock con mi papá. Busqué otro donde él pudiera salir otra vez, pero él no sabe. Así que vamos a decirle. Ah, pero antes, vamos a verlo. Nivel de inglés. Alto. Traduzca amarillo. Yellow. Muy bien, ahora úselo en una frase. ¿Me haré un vaso con yellow, por favor? Ya lo convencí, ya no le quedó de otra. Así que vamos a hacerlo. Más tarde. Pues ya quedó. Oigan, mi papá es muy bueno. Debería ser T-toker. Si quieres que se haga T-toker, dale like a este video. Bueno, pues vamos a ver cómo nos quedó. Nivel de inglés. Alto. Traduzca amarillo. Yellow. Muy bien, ahora úselo en una frase. ¿Me haré un vaso con yellow, por favor? Pues esto fue lo que me tuve que poner para el siguiente T-tok. Es muy parecido a lo que trae Kimberly en su T-tok. Bueno, vamos a ver el T-tok que voy a imitar. Y ahora mira, somos una gran familia. Yo no creía lo que veía. Los suscriptores crecían, crecían más. Bueno, vamos a ver qué tal nos queda. Oigan, este me gustó mucho. Me gustó mucho. Me encanta hacer T-toks. Bueno, pues no se hable más y vamos a verlo. El T-tok que sigue está muy chistoso. Y voy a aprovechar que es el mismo outfit. Así que vamos a ver el próximo T-tok. Hola. Sí, ¿quién habla? La más pequeña de la casa. Qué bajito que se escucha, nena. ¿Está tu papá? Sí. ¿Me podés pasar con él? Que estoy llamando de larga distancia y necesito hablar. Está ocupado. ¿Ocupado? ¿Y tu mamá? Está ocupada. ¿Ocupada también? ¿Y no tenés alguna hermana mayor que me puedas pasar? Sí. Y bueno, dale, pasame. Está ocupada. ¿También ocupada? Pero, ¿y un hermano? ¿No tenés un hermano que me puedas pasar que sea más grande que vos? Necesito hablar, estoy llamando de larga distancia. Sí. Pásame, por favor. Está ocupado. Está ocupado. O sea, tu papá, tu mamá y tus hermanos todos están ocupados. ¿Me podés decir qué es lo que está diciendo? Me está, me está ocupada. También voy a ocupar una cobija y un celular. Así que, acción. Ese está muy gracioso. Me encanta la voz de la niñita. Pero bueno, vamos a ver cómo me quedó. Hola. Sí, ¿quién habla? La más pequeña de la casa. Qué bajito que se escucha, nena. ¿Está tu papá? Sí. ¿Me podés pasar con él? Que estoy llamando de larga distancia, necesito hablar. Está ocupado. Ocupado. ¿Y tu mamá? Está ocupada. ¿Ocupada también? ¿Y no tenés alguna hermana mayor que me puedas pasar? Sí. Y bueno, dale, pásame. Está ocupada. ¿También ocupada? Pero, ¿y un hermano? ¿No tenés un hermano que me puedas pasar que sea más grande que vos? Necesito hablar, estoy llamando de larga distancia. Sí. Pásame, por favor. Está ocupado. O sea, tu papá, tu mamá y tus hermanos, todos están ocupados. ¿Me podés decir qué estás haciendo? Me está, me está ocupada. Bueno, voy a hacer un TikTok más para este video. Aunque tengo que decirles que hice más mitando a Kimberly Loaiza. Y si los quieren ver, tienen que ir directamente a mi cuenta de TikTok. Hice unos muy padres y divertidos, pero por cuestiones de música y copyright no los pude poner aquí. Así que ya saben, vayan a mi cuenta de TikTok y chéquenlos. Recuerden que me encuentran como Sober Hikawaii. Bueno, el último que voy a hacer para este video va a ser este. ¡Se atrevieron a hurtar tres de mis tartas! ¿Tú las tienes? No, majestad. ¿Y tú? No, majestad. ¿Tú las tienes? No, majestad. ¿Tú hurtaste mis tartas? No, majestad. No es el mismo outfit, pero fue lo más parecido que encontré. Ahora vamos a grabar ese TikTok. Este quedó súper divertido y gracioso. ¿Ya lo quieren ver? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están seguros? Bueno, vamos a verlo. ¡Se atrevieron a hurtar tres de mis tartas! ¿Tú las tienes? No, majestad. ¿Y tú? No, majestad. ¿Tú las tienes? No, majestad. ¿Tú hurtaste mis tartas? No, majestad. Pues patrañitas, estos fueron algunos TikToks que emite de Kimberly Loaiza. Recuerden que hice otros TikToks. Hasta Naty sale. Si quieren ir a verlos, vayan a mi cuenta de TikTok. Pues, hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, denle like, compártanlo y suscríbanse. Recuerden que subo un nuevo video los martes y los viernes a las 2 de la tarde, hora de México. No olviden comer muy bien, cuidarse mucho y lavarse las manos. Pues yo soy Regi y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Bye! ¡Ey, ey! ¡Espera, espera! Deberías echarle un ojo al video anterior. Y mira, también te podría gustar este otro. Pasa al canal y dales click. Y no olvides suscribirte y seguir a Regi en Instagram.